Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida a este canal que se llama Clau Melocotón y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas por este lado, me siento ahogada, perdón te invito a que te suscribas por este lado, en el botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis y pues eso hará que estés un poco más actualizado con lo que se sube en este canal bueno, quiero empezar dándoles las gracias a toda la gente que ha participado en los sorteos que he hecho hasta el momento y les dije que iba a ser un sorteo mensual y pues así, si Dios lo permite, va a seguir siendo entonces hoy pues es el nuevo sorteo, el sorteo de mayo lo que les va a gustar mucho y la idea es que ustedes comenten todo lo que quieran todas las veces que quieran, pueden comentar lo único que les recomiendo es que para que su comentario no se vaya a spam que es lo que no le gusta a YouTube y lo que hace que les bloqueen los comentarios y se va como a una papelera entonces comenten dos veces por día máximo y que no sean seguidas sino una en la mañana y una en la tarde o algo así, ¿no? vamos a empezar lo primero que tengo para obsequiar en este sorteo es esta preciosa paleta de Piscishan Formula mírenla, es linda es muy muy linda y bueno, esta y luego algo que les va a encantar y son brochas brochas, brochas, brochas entonces empecemos con esta es la brocha de polvo es una brocha súper suave muy linda es muy buena, todas son de esta marca FIFERRY que es una marca que no es nacional creo que esto es chino pero que han salido súper buenas y pues yo digo como que bueno, si son buenas vale la pena que hagamos sorteo con ellas esta otra que es de base es de mango largo esta también es de base y es un mango más corto que las demás es un poquitín más cortita y esta ah no, perdón y esta chiquita que es para sombra para aplicación de sombra también es de mango largo entonces pues estas preciosas brochas y esta paleta preciosa de Piscishan Formula ustedes saben que esto no lo venden en Colombia ¿no? entonces bueno hay que aprovechar esta hermosa bueno estos son los regalos de este mes me parece que está súper súper chévere y como sé que les ha gustado bastante lo de las paletas entonces voy a empezar a a meter más paletas en los próximos meses entonces ¿cuáles son los requisitos de este sorteo? pues el primer requisito es estar suscrita a este canal o suscrito porque tú si eres varón puedes participar en este sorteo el segundo es compartir este video en una red social que no sea Google Plus el tercer requisito es dejar un comentario en este video donde me digas tu nombre la ciudad donde vives que edad tienes y me dejas el link del sitio donde compartiste el video si no está el link no participa bueno tienes que ir y copiar el link de tu Facebook y traerlo y pegarlo aquí en el comentario te agradecería que le des like a este video no es un requisito indispensable pero me gustaría saber que cuento contigo más allá de solamente el comentario más allá de que solamente veas el video me gustaría saber que estos sorteos te están animando te están gustando y eso solamente lo logro con un like entonces pues eso es el sorteo va a estar abierto a partir de 23 de mayo hasta el día 14 de junio entonces ahí tienen muchísimas oportunidades de ganar muchísimas oportunidades de comentar para que entre más comentarios salen tienes más posibilidad de que ese random lo tome ese programa lo tome como más frecuente como más si no sé cómo explicarles pero la verdad es que cuando la gente deja digamos 10 comentarios 12 comentarios esos son más pesados que decir el que deja un solo comentario entonces anímate quiero contarles algo nuevo trasladé mi blog escrito el blog donde uno escribe la página donde uno escribe la trasladé a la plataforma Wordpress entonces para quien quiera buscarme en la caja de información están todas mis redes sociales pero quien quiera le voy a dejar por acá la dirección es www.claumelocotonyt.wordpress.com listo por si alguno quiere seguirme allí leyéndome y esas cosas pues allí los espero y recuerden que todas mis redes en todas mis redes estoy como claumelocotón y algunas están como claumelocotonyt sin embargo por aquí yo les voy a dejar un algo bastante gráfico donde vas a poder entender como son realmente mis redes sociales no te dejes engañar porque están montando otras cosas locas como claumelocotonyt y yo nunca jamás pongo mi nombre completo entonces es gente que no tiene oficio gente desocupada con un corazón con un corazón que solamente quiere hacer daño y esas cosas pero entonces no te dejes confundir aquí están mis redes sociales tú las conoces sígueme allí para que no haya confusión esas son las oficiales y si no sabes cómo buscarlas o algo en la caja de información están los links a ellas bueno tengo instagram twitter snapchat facebook periscope blog pinterest bueno todo 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 la verdad lo que un canal requiere un abrazo para todos ustedes espero que se animen a participar perdónenme lo largo de este video besos y abrazos para todos ustedes recuerden que el sorteo es nacional un abrazo para todos ustedes gracias por estar aquí chao que dios les bendiga y recuerden abrirle la puerta de su corazón a dios y descargar toda esa tristeza y preocupación en papá dios chao